¿Hay campañas? Ah, sí. No, claro que sí hay. Creo que hay tela de dónde cortar porque Aguascalientes ha iniciado una buena ruta de despegue que deberá de consolidarse por muchas más administraciones, porque hemos impulsado desde esta administración muchos proyectos, proyectos que llevan tiempo, que llevan su conformación, que tardan tiempo en ello, pero que indudablemente traerá muchos beneficios. ¡Gracias!